¡Qué sentimiento! El día que tú me dejes de amar, se secarán los mares La luna quizás no sale a alumbrar, tendré solo pesares Por eso siempre te voy a querer con todo Lo que en el alma guardo para ti, cien mil canciones escucharás feliz Las flores lindas de un atardecer, que harán que vibre en mis brazos mujer Solo contigo yo siento alegría, y lo más grande de las ilusiones Tú eres lo bello dentro de mi vida, que prende el fuego de mis emociones No sé, qué decirle a mis años de amor Sin ti, todo es pena, amargura y dolor Y en mí, siempre llevo escondido un cantar Y así, miro el tiempo sobre de un cristal No me dejes de amar nunca No me dejes de amar, no No me dejes de amar nunca No me dejes de amar, no Y un cariñito para Norella Isabel Rincón La hija del rato Laura Margarita y Angélica María Anaya No quiero verte enojada mujer Ni siquiera en un sueño La lluvia, eso lo sabe muy bien Que solo soy tu dueño Y busco, dentro del canto, un cantar Que cubre, todas las horas que me da tu amor El sortilegio de tus labios en flor Y hasta seducen mi felicidad Y me domina toda la razón Quisiera darte racimo de estrellas En el momento que estés aflida Quiero tenerte a mi lado risueña Con la ternura febril de mi vida No sé qué decirle a mis años de amor Sin ti todo es pena, amargura y dolor Y en mí siempre llevo escondido un cantar Y así, miro el tiempo sobre de un cristal No me dejes de amar nunca No me dejes de amar, no No me dejes de amar, no No me dejes de amar, no No me dejes de amar, nunca No me dejes de amar, no No me dejes de amar, nunca No me dejes de nada